El ambiente Música Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que digo es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Música Música Vida mía Flor hermosa Flor hermosa Sol radiante De mi anhelo Nena dulce Me enloqueces Con tus besos Me estremeces Eres lo más lindo Que tengo en la vida Mátame Mátame si quieres Pero no me dejes Súbete a la misma estrella En que vuelo yo Envuelveme en tu cuerpo ardiente Y hazme el amor Súbete a la misma estrella En que vuelo yo Envuelveme en tu cuerpo ardiente Y hazme el amor Súbete a la misma estrella En que vuelo yo Envuelveme en tu cuerpo ardiente Y hazme el amor Súbete a la misma estrella En que vuelo yo Envuelveme en tu cuerpo ardiente Y hazme el amor Música Regálame un boleto Para una función En medio de la noche Hasta tu corazón Regálame un permiso Para transitar Las curvas de tu cuerpo Beso a beso Siento algo extraño en mi Una corazonada Que me hace alucinar Que tú también Me amas Aparte de pasión Aparte de una cama Aparte de obsesión Esto es amor por ti Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré Sin ti me muero Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque eres tú la que robó Mis sentimientos Como te quiero Música Música Sigue desapareciendo En mis sueños Es que no Música Música Música